Usted, de las conclusiones que han dado algunos diputados, entre ellos la diputada Pilar Cisneros, luego de la comparecencia de la Presidenta del Colegio de Periodistas, cuando no maneja datos básicos ni los medios de comunicación que actualmente estamos operando. ¿Qué opina usted como individuo? Bueno, yo tengo un ministro especializado en el tema, le voy a dar la palabra al primero. Y si queda algo que reflexionar al final, yo lo hago, señor ministro. Bueno, el gobierno ha tenido un compromiso absoluto con la apertura al tema de abrir casa presidencial para que los medios de comunicación estén acá. Lamentablemente el Colper durante años, muchos años, no ha hecho su trabajo, no ha hecho su evaluación de los periodistas del tipo de fernes o el balance informativo, sobre eso el Colper no habla. El Colper, o por lo menos la visión de doña Yananzi en este momento, al llegar a la presidencia del colegio, se ha dedicado a ser vocera de algunos de los medios. No pudo explicar, como doña Pilar se lo propuso, la concentración de pauta que hubo en una época oscura de nuestra historia, en manos de tres medios, La Nación, Teletica, Repretel, y no lo pude explicar porque ella era la directora de uno de esos medios. Ella sabe el tipo de información y la concentración de información que usó. A ver, usted dice que, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto de la pauta estatal la maneja el SINART y cuánto las agencias privadas de publicidad? No lo sé, doña Pilar. Ok, el 90% la manejan las agencias privadas. Usted acaba de decir que esos son fondos públicos y que a usted le preocupa mucho porque son fondos públicos. ¿Usted tiene idea, o el colegio se ha reunido con esas agencias privadas de publicidad, a ver si cumplen los estándares? El colegio tiene una obligación muy importante con las personas profesionales y nuestra relación con las empresas, sean periodísticas, sean de comunicación, sean publicitarias, es a través del rol de las personas que trabajan ahí. A ver, Yanan, si perdón, es que esa no fue la pregunta. La pregunta es esta. El 90% de la pauta estatal la manejan las agencias privadas de publicidad. Así como usted tiene ese mismo celo. Por chequear al SINART a ver si cumple con los estándares que usted dice, quisiera saber si usted tiene el mismo celo por saber si esas empresas privadas de publicidad tienen los mismos estándares para ver dónde ponen la publicidad estatal de fondos públicos. Entonces, el compromiso de este gobierno es seguir teniendo las puertas abiertas, rendir cuentas de forma permanente, darle información a la ciudadanía de forma directa y la evidencia, aunque a alguna gente no le guste, es absoluta. Aquí están ustedes, aquí están hoy más de… ¿cuántos? Más de 16 medios, prensa escrita, televisiva, digital, abierta la presidencia para rendir cuentas. Esa es la realidad y es contundente. Gracias, ministro. De a mí lo que me dio, usted dice cuál es mi opinión, más que una opinión, un sentimiento. Me dio vergüenza ajena ver a la presidenta del colegio convertirse en la defensora de la pauta de cuatro medios sin argumentos técnicos y, como dice el señor ministro, sin ninguna influencia en la ética y la calidad periodística de los medios que ella defiende y, además, abandona totalmente a la mayoría de los miembros del colegio, que son publicistas, relacionistas públicos, etcétera, para defender no a periodistas, sino a empresas que tienen negocio periodístico, yo creo que se le metió al tren con doña Pilar. Y usted sabe qué le pasa a uno cuando se le mete al tren. Ojo, compañeros, pero no del 90% de las agencias de publicidad privadas que manejan el 90% de la pauta estatal. Eso sí no le importa al colegio de periodistas. O sea, el 90% de la pauta, eso sí, ni tienen estándares ni tienen nada. Otra cosa, muy importante. En el periodo del 2010 al 2021, señora Noguera, el Estado pautó 47 mil millones de colones y solo cinco medios de comunicación se llevaron 38 mil millones de colones. ¿Usted me puede decir, señora Noguera, cuántos medios de comunicación hay en Costa Rica? Yo le voy a decir, doña Pilar, que sí hay preocupación en el colegio de periodistas de la asignación de la publicidad. No, 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 eso no fue la pregunta. La pregunta ahora es otra. Y si hay preocupación... La pregunta es otra, señora Noguera. Por favor, contésteme la pregunta que yo le hice. Disculpe, doña Pilar, yo le voy a responder en aquellas cosas en las cuales el colegio tiene competencia. El colegio sí tiene una preocupación sobre la publicidad estatal, sea que se gestione a través de la agencia del SINAC o a través de una agencia de publicidad privada, y sí hay una preocupación de asignación de criterios técnicos de profesionales en comunicación que trabajen, tanto en entidades del Estado como en entidades privadas. Señora, tal vez usted contesta después con su tiempo. En mi tiempo, quiero dejar muy claro que al colegio de periodistas no le preocupa, en lo más mínimo, cuáles son los estándares que utilizan las agencias privadas de publicidad que manejan el 90% de la pauta. Y lo otro es, usted acaba de decir, quiero pluralidad de voces, pero pareciera que no quiere pluralidad de pauta. ¿Cómo va a tener pluralidad de voces si no tiene pluralidad en la pauta? Para que usted tenga información, aquí hay 300 medios de comunicación. Y si 5 medios de comunicación se reparten el 80% de la pauta publicitaria, ¿qué cree usted que va a pasar con todos esos que no tienen pauta publicitaria? ¿Cuál es la pregunta, doña Pilar? La pregunta es esa. Usted está pregonando aquí pluralidad de voces. Pregona también usted pluralidad de pauta para que todos esos medios puedan subsistir. El SINART lo que ha hecho es extender la cantidad de gente que ahora recibe pauta estatal, cosa que usted no parece importarle si lo hacen o no estas agencias privadas que manejan el 90% de la pauta estatal. ¡Suscríbete al canal!